¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás, Cibi? Hola, 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 hola. Muchas gracias por estar el día de hoy. No, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y antes de que te sientas. Gracias a una niña pintada. Aquí estamos, a ver. Antes que te sientes, digo, quiero decirles a todos que es mi padrino. Y pues, ¿qué debes de hacer? La patadita, por favor, de la buena suerte. Vamos a patear para todas aquellas feministas de cabello color morado, como son. Voy a patear mujeres, pero nada más la voy a patear muy despacito. Es de buena suerte. Pues, bienvenida. ¡Ay, me caigo! Bienvenida al mundo del espectáculo. Exacto. Y pues nada, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Y pues, mejor cuéntanos tú primero. Cuéntanos, porque yo veo aquí a una niña pintada de pies a cabeza. ¿Es difícil hacer ese trabajo? Sí, es difícil, pero bueno, no es difícil. Es tardado, pero es muy bonito. A mí me gusta hacerlo, en mi caso, ¿no? Ok. Es algo muy padre. Pero, bueno, y esto es body paint. Pero también hacemos o haces esta parte nada más de las caritas, ¿no? Me habías comentado que nada más pintarle la cara en otro tipo de maquillaje. ¿Qué tipo de maquillaje es el que usas? Entonces, ¿cómo decidiste dedicarte a esto? Eso es importante para nosotros saberlo. Fíjense que este es el programa de Ibi. Ella me invitó, me dijo que iba a entrevistar. Pero yo creo que es más importante y más interesante saber por qué decidió ella dedicarse a esto de pintar lienzos humanos, de pintar pieles. Creo que hay un gran conflicto, sobre todo con, no sé si nada más la gente mayor o todo mundo, confunde el body paint con la desnudez del cuerpo. Y yo no la veo desnuda, yo la veo pintarrajeada por todos lados. Ya está vestida de muchos colores, de hecho. Exacto, está vestida con pintura. ¿Qué tipo de pintura es? Es una obra totalmente. Cuéntanos. Bueno, es pintura especialmente para body paint, para pintar cuerpos. En este caso es tipo alergénica, porque hay pieles sensibles. Entonces, bueno, esa parte es muy cuidada. Y también se tienen que usar muchos fijadores, muchas cuestiones para preparar la piel antes de maquillarla también. ¿O sea, se tiene que bañar antes? Totalmente, no debo usar crema, de hecho, porque también esa parte luego como que hace que resbale la pintura, no deja que sea nitida, o sea, tiene sus detalles, ¿no? Se ve limpia y seca y cero maquillaje, cero nada. Ok. Totalmente. Y bueno, pues, ¿por qué me dedico a esto? A mí me encanta lo que es este... Bueno, siempre me ha gustado el dibujo, lo que son los colores, las formas. Y en algún momento vi este arte en una alcaldía y eso me gustó demasiado. Yo me enamoré cuando era en un cuerpo. Le da vida, ¿sabes? O sea, no es plano, no es un lienzo fijo, es en movimiento. Entonces, tu obra... ¿Pero te enamoraste del trabajo o del modelo que estaba ahí, súper trabado ahí? También. Como Superman. Y por eso dijo, ¡Ah, sí, ya quiero hacer este trabajo! ¡Quiero pintar cuerpos! No, me enamoré, obviamente, de las obras que realizaban en ese momento los artistas. Estaban muy padres. A mí se me hizo así como de... Padrísimo los colores, el ver a la persona ya en una obra, en un personaje. Y exactamente, pues, hablan, caminan, cantan, bailan, porque sabemos que en modelos hay de todas las disciplinas. En teatro, o sea, maquillas a una persona y le das vida con el maquillaje y lo sabes perfectamente. Ajá, sí, sí, sí. Cambia uno por completo. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? El expresarme y el poder realizar esa parte de, ¡A ver, a mí, hazmelo así! O sea, lo hago así. Ok. ¿Y es difícil maquillar? ¿Es difícil aprender a hacer este arte? Pues, sí, sí requiere de mucha práctica, sobre todo. ¿Mucho estudio también? Es totalmente práctica. Y sí, sí, debes de saber la colorometría para saber el manejo de los colores, cuáles son compatibles, cuáles no. ¿Qué tipos de pinceles debes de utilizar? Porque, pues, no es así como que agarro el rodillo y ya, a ver, volteate, dale, ¿no? No, imagínate ahí cuantos rodillitos. Sí, ahí agarré. ¿Has visto esos chiquitos de la cómica? O sea, no es así. Exacto, ya, el gol ahí, el gol. No, piensen que, ya me han dicho algunas personas que si se puede con un rodillo y le digo que no, no, no es así. ¿No? Entonces, este, no, hay diferentes tipos de pinceles, puntas, demás y todo. Pero bueno, ya todo eso lo vamos a ir explicando más adelante. En algunas transmisiones les vamos a platicar más de lo que es la pintura corporal y, pues, el trabajo que también hacen las modelos detrás de, ¿no? De todo esto, porque ellas son un papel importante. Cuéntanos algo que yo creo que es importante saber. ¿Por qué es pintura corporal urbana? ¿Por qué urbana? Viene de las calles, viene de la gente, es totalmente para toda la banda, para toda la gente que lo quiere hacer. ¿Por qué pintura corporal urbana? Es urbana totalmente porque, al final de cuentas, en las obras que estamos realizando, pláticas historias, cuando son obras temáticas. Al final de cuentas, las secciones, hay sesiones fotográficas que le hacemos en calle, que también nosotros trabajamos con la comunidad. Nos gusta que participen, en el caso, hablo de mí, de lo que es pintura corporal urbana, somos un grupo de pintores y algunos modelos que ya están con nosotros, que a nosotros nos gusta participar con la comunidad. ¿Qué significa? Que invitamos a personas que quieran maquillarse, que quieran vivir esta experiencia, mandan mensajito. Pero hablamos de la comunidad, de todo el mundo, de toda la gente que vive en la colonia, o sea, toda nuestra comunidad. No hablamos de la comunidad LGBT+, no, 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 es todo mundo. Excepción de los niños, ¿no? La pintura corporal es para mayores de 18 años. Ah, ok. Niños solo pintacaritas o otro tipo de maquillajes, de cara solamente, pero no... Pero si ya lo dejamos para las fiestas y... Sí, es otro tipo de... Y los shows y todo eso que hacen, ¿no? Totalmente. Para los chavitos. Así es. Sí, está interesante. Yo creo que de alguna manera se mezcla o tiene algo que ver de una manera u otra este arte de pintar cuerpos con lo que hacemos nosotros un poquito en el teatro porque es caracterizar un personaje. Nosotros vi unas fotos por ahí de las que me tomaron a mí. Justamente, bueno, estaba viendo unas fotos de Ciro de Bergerá que estuvimos el año pasado y este año, a principios de este año en el helénico con una producción diferente a la que... Hoy en día está otra producción, pero la que estuvo en ese entonces éramos otros compañeros. Sí, ¿cómo cambia uno totalmente? Porque yo traía bigote medio largo, este... Tú sabes perfectamente esa parte. Sí, entonces, yo creo que van mucho de lado, ¿no? Crear personajes, nosotros los creamos a partir de emociones, sentimientos y forma de transmitir todas estas emociones y ustedes con el color buscan transmitir también emociones, supongo. ¿Para allá va? Totalmente, o sea, sí, sí, sí lleva... Cada personaje trae una historia. En este caso, por ejemplo, esta es una historia dramática, entre tierna y dramática y la modelo le da su toque de picardía porque ella es muy risueña, ¿no? De ella quiere transmitir esa parte, ¿no? Dice, sí. Es que la historia de ella es que salió del reclusorio hace 15 días y este... Es que no sabe la historia, ¿eh? No, calla. Así, una gran historia esta Arlequín. Yo veo que trae un maquillaje detalladísimo aquí en el plexo solar, pero es exageradamente detalle. Acércate, mira, acércate un poquito a la cámara para que te vean. Acércate, acércate, acércate con confianza. Tiene, pero mucho detalle el maquillaje aquí en el plexo. Guau, es un montón de trabajo eso, ¿no? Hicieron sus trazos. ¿Cuántas horas duraron para maquillarla hoy a ella? Tres horas. ¿Tres horas para maquillarla? O sea que si estaba el novio afuera esperándola para ir al cine... Se moja, hoy se moja, ahorita con la lluvia y más. Ah, con la lluvia, sí, sí. Yo no sé de qué estabas hablando. De la lluvia, de la lluvia. Ya, ya, ya. O se quedó dormido ahí esperándola. Que pasó con el novio, por ahí se quedó. Dice, no importa. Yo sabía que era soltera. ¿Mándale? ¿Tú sabías que qué? Que era soltera, ¿eh? ¿Eres soltera? ¿Eres soltera, casada, vio, divorciada, marciana o de Júpiter? La anterior, la anterior. Pero las mujeres son de Venus, ¿no? Entonces, eres de Venus. Ok, ya, 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 muy bien. Ahora sí, ya, platícame, por favor. ¿Qué te platico? Quiero saber, quiero saber, ¿en qué momento Raúl Casillas llegó al mundo del teatro? Yo quiero estudiar teatro, yo quiero ser actor, yo quiero ser productor de grande o algo, o tener una dirección. Dime, ¿en qué momento se enamoró Castillas del teatro? ¿En qué momento me enamoré? No sé. No sé exactamente cuando... Naciste con el talento ahí adentro. Pues no sé, yo digo que tengo un talento porque ya tengo muchos años en esto. Yo creo que de alguna manera no lo he hecho tan mal, por eso sigo aquí. Lo que sí es bien cierto es que yo creo que naces con algo y de pronto te das cuenta que... Porque naces con esa intención de hacer algo, de querer hacer algo y resulta que haces teatrito en tu casa y haces el showcito y pones la sábana y haces cositas así para los demás, ¿no? Para tu familia, tus hermanos, tus papás y nada más. Y de pronto algún día, en algún momento de la vida llegas al teatro, que fue mi caso, llegas al teatro y ves ese monstruo que es el lugar todo en negro, pero lleno de luz, pero lleno de color, pero lleno de muebles, pero lleno de butacas. Y te sientes otra persona cuando estás arriba y empiezas a soñar y a vivir. Es una magia, yo creo, o siempre he pensado que la fortuna de poder vivir vidas ajenas en el teatro, porque yo puedo ser muy tranquilo y me subo al escenario y soy un asesino de pronto. O puedo ser un duque, o puedo ser un maleante, puedo ser un borracho, puedo ser cualquier cosa. Es una bendición poder vivir estas vidas ajenas totalmente. Algunas reales, otras ficticias, pero que se vuelven reales en cuanto llegas al teatro. ¿Cuándo me pasó? Cuando tenía 11 años. ¿Qué te pasó platicando? ¿Qué me pasó? Pues nada, fui a hacer una audición, yo no sabía lo que era una audición. Estaba jugando fútbol en la calle, pasó un vecino y me dijo, vente, vamos a hacer una audición. Y yo, ¿qué es eso? Vente, vamos. Y, ¡ah, vamos! Fue un escuincle de 11 años y fuimos a hacer una audición. Y pues resultó que yo me quedé, ¿no? Y ahí empezó la magia. Y la magia, y la magia, y hasta la fecha, pues llevamos 40 años haciendo teatro. Bendice Dios, y este, con la suerte de haber hecho miles de cosas, miles de cosas. Pues estuve aquí en este mismo canal, he estado tres o cuatro veces que he tenido la suerte de que me han entrevistado por acá. Y este, pero es divertido. En todos lados ya estamos, y vamos para un lado, vamos para el otro, y aquí seguimos. ¿Te ha tocado alguna vez algún personaje que te identifiques con él? Que exactamente hablando de las emociones, que digas, híjole, o sea, ese personaje a lo mejor está triste, lo dejó la novia, algo así. Y en ese momento estás igual en una situación parecida que te reflejes en ella, en ese personaje. Yo creo que todos los personajes que interpretas, o por lo menos me pasa a mí, están plagados de tus propias emociones y los vas alimentando de tus vivencias, de tus emociones, de lo que tú sientes, de lo que tú vives, de lo que tú gozas. Y de alguna manera te identificas con todos los personajes que haces. Entonces, siempre, siempre vas a identificarte con algunos, con algunos más que otros. Habrá personajes que te guste hacer más que otros, pero todos tienen un dejo de verdad. Bueno, y ahorita, ¿dónde te pueden ver? En redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tienes alguna obra impuesta? Platícanos rápido. No, bueno, terminamos la temporada, justo este sábado acabamos de terminar la temporada de las aventuras de Boratino. También estábamos ahí en Coyoacán con una cosa de marionetas maravilloso. Nunca en mi vida había hecho yo marionetas. Me invitó el maestro Leobardo Márquez y es un trabajo que a él le enseñaron. Es un proyecto de Bulgaria con marionetas traídas de allá y con una forma diferente de hacer marionetas porque los actores interactuamos con las marionetas. No nada más la mueves, sino estás trabajando con la marioneta. Tú eres un personaje y la marioneta es otro personaje y se vuelve maravilloso. Pero terminamos apenas este sábado que estuvimos ahí en Coyoacán en el foro Ricardo Villarreal. Ya ni se acuerda. Eso no es permitido para un actor. Y bueno, en Puerta estamos por empezar, yo creo que en un par de semanas empezamos a ensayar nuevamente Don Juan Tenorio. Es el año 23. ¿Les puedes dar tus redes sociales para que te sigan, por favor? Me encuentran, todos los que me quieran buscar por ahí, me encuentran como Raúl Casillas en Facebook. En Instagram creo que estoy como Raúl Casillas Oficial, si no me equivoco. Yo no uso mucho redes, no sé, perdónenme. Ofic, así lo encuentran. Raúl Casillas Ofic. Es que yo no uso redes, yo estoy viejito. Yo soy de leer el periódico a mano, porque si no, no me... Bueno, pues les agradecemos a todos los que nos están siguiendo. Ya saben, aquí vamos a estar todos los martes a las seis y media de la tarde por el canal de YouTube Viendo Net. Por favor, síganos. Y la repetición, pues lo pueden ver en Pintura Corporal Urbana. Muchas gracias, Casillas. De verdad que Raúl Casillas, ya le estoy yo bien igualada, ¿verdad? Ay, es que lo quiero mucho para todos los que nos están viendo. Yvi, yo déjenme contarles rápido que Yvi y yo nos conocemos por culpa de su hermano, que es un gran amigo y su papá es un gran amigo también, su mamá. Pero sobre todo su hermano, que se dedica un poquito a andar con nosotros en este tema del teatro. Y por culpa de su hermano, que no sé ni cómo se llama, pero lo conocemos como El Pollo. Y toda la vida ha sido El Pollo y El Pollo y El Pollo. El Pollito. El Pollito. Pero hace 15 años que nos conocemos. Y bueno, la verdad es una gran amiga. Síganla, disfruten todo este arte que ella hace de pintar cuerpos. Porque la verdad es que es maravilloso lo que hace. Y es una mujer, hasta donde yo he logrado conocerla, que tiene mucha magia en la cabeza. Y que quiere sacar todas esas sensibilidades. Y ese es tu arte. Y cuando pon fecha para tu body, dijiste, antes de entrar a escena, rápido, porque ya van a cortar. No, no sé. Fecha, te vamos a hacer un body. Bueno, ya dijo que un body pen completo, ¿eh? Nos despedimos. No, que vergüenza. No. Y lo vamos a traer aquí otra vez. Tranquila, hermano. Tranquila. Va, yo jalo. Completo, completo, ¿eh? Está todo un completo. Santo Dios. Dame trabé. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nos despedimos. No se pierda nada de pintura corporal urbana. Vamos a estar hablando de arte y cultura. Y, pues, muchas gracias a Rocío, también nuestra modelo. Ay, vamos a despedirnos todos. Bye, bye. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, gracias. Y sigan a Pintura Corporal Urbana. No dejen de seguirla. Cuídense. Nos vemos la próxima. Señoras y señores. En estos momentos vamos a empezar un viaje majestuoso al gran mundo de los colores. Representada en un lienzo vivo. Con magistrales pintores corporales. Prepárense para disfrutar este bellísimo arte de expresiones. Pintura Corporal Urbana. Ibe Annalili. Representando la comunidad de pintores y modelos. Sean ustedes.